Muy buenas tardes, mi querido compañero. Bienvenido otra vez a Fiebre Deportiva. Sabíamos que veníamos a trabajar y mucho en esta serie del Caribe por tener la responsabilidad de montar este espectáculo en nuestro país. Que de hecho, debo adelantar, desde mi conocimiento, desde que era joven, que venía a apoyar al equipo dominicano sin ningún tipo de intención de trabajar en una franquicia, esta es la mejor serie que he visto en cuanto a lo que se trata de público, orden, la venta de todo aquí, realmente ha sido un éxito en los primeros tres días de la serie. Ya en el día de hoy terminó el primer compromiso y vamos a hablar un poquito sobre ese resultado que está reciente y decirte que el equipo de Venezuela derrotó dos carreras por una al conjunto de Panamá. Panamá, que fue el rival de República Dominicana anoche, vuelve a caer en días consecutivos. Ayer, tarde, hoy temprano, creo que tuvo muy poco tiempo para recuperarse y eso se deja sentir de una manera que lamentablemente no puede terminar bien. En este juego que acaba de concluir el equipo de Venezuela apoyados en la ofensiva de Darry Vázquez, conocido por la presión dominicana porque reforzó a las águilas y baeñas en el todos contra todos del torneo pasado. También las dos carreras remolcadas llegaron del bate del janinero izquierdo, Ángel Reyes. Recuerden que ayer salió Herrera lesionado, Wilson Herrera, con una lesión en el hombro tras atrapar una pelota y tuvo que ser incluso asistido por los médicos y los paramédicos de la serie. Este fue un partido donde Venezuela gana un juego con solamente cuatro hits, incluso cometió un error, pero esto no fue tan dañino como si lo pudiera haber sido para otra situación. Así es que se va con la victoria ante un equipo panameño que conecta ocho hits, que juega perfecto en la defensa, pero que lamentablemente no puede anotar más de una carrera. Panamá, que ya decía, perdió anoche ante los gigantes del Cibao. Olmo Rosario, que es dominicano, veterano de 41 años de edad, que juega en la Liga de Panamá de 4-2. Iván Herrera, un imparable en cinco turnos, conectó dos hits. Joel De Luca, el designado muy buen bateador y Christian Betancourt, que está teniendo una serie increíble, de hecho, en los primeros tres juegos o cuatro juegos de la serie, él va rumbo a ser el catcher de estrella de la serie. No se sorprendan, ya con esta actuación que él tiene hoy, se convierte en el receptor estelar de la serie del Caribe, cuando ya va a estar bateando para 438 en cuatro partidos que ha visto acción. La victoria para Ederson Javier Álvarez, 1-0, y perdió José Alberto Molina, 0-1. Lo batearon, Molina no pudo aguantar más que Guardián y lamentablemente el equipo cayó derrotado. Vamos a hablar un poquito brevemente, Ricky, porque tengo que ir a la antesala del segundo partido que será en Puerto Rico y México, para jugar en unos minutos. Debo estar ahí en la antesala. Decirte que anoche, uno de los partidos que a mí más me ha gustado, porque República Dominicana no comienza a ganar, al contrario, el equipo de Panamá hace un par de carreras en el segundo episodio, un error de Dominicana, pudo haber sido peor la cosa, pero Juneski Maia se puso, se recupera, logra terminar esa entrada con dos vueltas y de ahí en adelante pues tiró tres entradas más donde no permitió ningún tipo de libertad y el relevo del equipo con cuatro lanzadores, todos de una entrada, pues terminó resolviendo la situación sin más inconvenientes. Panamá no pudo hacer muchas cosas más que una carrera más en el séptimo, esa se le carga a la cuenta de Ryan Kuzma, que por cierto, después del cuadrangular que le conectaron para dejarlo en el terreno allá en San Pedro, no fue ni ha sido el mismo lanzador, pero son de las cosas que uno tiene que entender porque el cansancio se va apoderando obviamente del físico de cualquier ser humano. La victoria fue para Ryan Kuzma a propósito de esa carrera que permitió en el séptimo episodio y perdió Wilfredo Pereira. Ese partido lo inició un dominicano, lo inició un dominicano, Eduardo Rivera, no era el señalado para hacerlo, pero su lanzador abridor que estaba marcado para ese partido sufrió una intoxicación y tuvo que ser llevado a un centro de salud. Tomando en cuenta la ofensiva, ayer conectamos nueve hits y encabezados por Hansel Alberto, quien pegó tres de esos imparables, además remolcó un par de carreras. José Siri conectó un doble, un triple realmente, anotó dos y remolcó una vuelta, pero Robinson Cano tiene ya tres juegos conectando de hit y remolcando carreras y tiene un carril muy elevado junto a Hansel Alberto ahora que se mete en esa pelea para los primeros días de la serie, van como los jugadores más destacados. Marcelo Osuna se fue en blanco, al igual que Henry Rutia, en el día de ayer y bueno, pues Kelvin Gutiérrez pegó un imparable en dos turnos, Juan Francisco uno en cuatro turnos como designado y Ronald Guzmán sigue bateando muy bien, batea para 500, ayer de 4-1, por qué clase de defensa jugó Ronald en el día de ayer para la victoria del equipo dominicano. ¿Qué me gustó? Volver a ver a Gustavo Núñez corriendo las paces, luego vimos a Richard Ureña que se terminó quedando, inclusive Melquín Mesa corrió también, fue utilizado en ese aspecto, Richard se quedó jugando en la segunda almohadilla y el dirigente Urrueta está moviendo la banca. Ahora parece que para el día de hoy, bueno parece, es algo que yo, mi intuición me dice que hoy van a dar descanso a algún jugador, podría ser Robinson Cano, el designado de hoy, y entonces tener a Richard o a Gustavo jugando en la segunda base, creo que sería importante, pensando en que ya estamos casi clasificados, no darle trabajo defensivamente a Cano, no darle trabajo a este señor que obviamente no la jugó en la serie con las 6 estrellas, ni en la regular, ni en la final, ni en el todo contra todos. Junior, algo que me ha gustado mucho durante los tres primeros partidos de la República Dominicana, de los gigantes, ha sido el picheo abridor. El primer día Tyler en una tres entradas permite dos carreras, pero independientemente de eso, lanza buena pelota. Luego la actuación, como la que estamos acostumbrados de Raúl Valdés y ayer, Junior Kimaya lanzando cinco entradas, donde permite dos carreras, pero una de ellas fue sucia. Para el día de hoy entonces, uno de los dos lanzadores del equipo de los Tigres, de Elisely, Alberto Bonilla, será el abridor del equipo dominicano. Bueno, sí, y decir que sin excusas, la actuación de Tyler, que no fue la mejor, él tiene una ampolla en uno de sus dedos y eso fue lo que entonces provocó su salida en el tercer episodio, no pudo completar más de ahí. El dirigente lo explicó en la conferencia de prensa posjuego, que además se realiza todos los días. O sea, esto es una serie complicada porque los trabajos que tenemos aquí son muchísimos. Antes de los juegos, de todos los juegos, en el caso mío, por trabajar con la comercialización y entonces en el juego de dominicana, siempre tratando de que la prensa tenga acceso a los peloteros, ellos no pueden entrar al dugado ni al crujado, tengo que sacarlos yo, convencer a los muchachos para que hablen con ellos, porque recuerden que no siempre vamos a ser director de prensa del equipo de dominicana y en ese sentido yo voy a querer también que me ayuden con los peloteros. Pero en el día de hoy yo tengo la responsabilidad de hacer ahora el prejuego de el partido número dos de la jornada, que será México y Puerto Rico, ya me voy para allá y luego estaré enviando los trabajos de prensa acostumbrados para el partido de dominicana, iré al terreno para que la prensa tenga acceso a los peloteros y subo a las 7.30 porque hoy no participaré de la antesala dominicana, ya que voy a estar en toda la transmisión del equipo dominicano contra Colombia en el día de hoy. Así también pasará para mañana y para el próximo jueves, independientemente de quién sea el equipo que va a la final, si Dios lo permite. Junior, tomando en cuenta, antes que te vayas, una observación. Con la derrota hace unos minutos entonces de Panamá, eso clasifica de manera directa a la República Dominicana, tomando en cuenta que Puerto Rico y Panamá ambos llegaron a tres derrotas. Sí, es verdad. Y ya no podrá llegar a, ya no podrá llegar Panamá a tres triunfos, ya Puerto Rico la tiene muy difícil, Colombia ha jugado buena pelota, Dominicana está clasificado, es un tema matemático, pero sí lógico. O sea, la matemática todavía dice que Puerto Rico tiene chance, pero es un tema de que ya Dominicana le ganó a Puerto Rico y le ganó a Panamá. En caso de que esos equipos logren empatar, ambos tienen la serie perdida ante el equipo dominicano, por lo tanto ya Dominicana está clasificado. Es un buen análisis, le da tranquilidad a mucha gente y yo sé que por eso también hoy vamos a ver algunos cambios en la alineación, en el line-up del equipo de República Dominicana, porque Cano no había jugado defensa, lo mencioné hace rato en todo el torneo y lo está haciendo aquí sin ningún tipo de problemas. Prácticamente los tres juegos lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Cano es un jugador que además de jugar buena defensa, quiero que ustedes sepan una cosa, Cano es un jugador que juega la segunda base con elegancia. Es un tipo de, no a todos los peloteros que solamente pueden batear en aquel tiempo, porque Cano firmó hace varios años, ya casi 10 años, 240 millones. Ahora mismo puedes encontrarte eso poco, pero antes eso era mucho dinero y no siempre se le otorgaba un contrato como ese a un pelotero que solamente bateaba. Así es, totalmente de acuerdo. Si tienes algo más, Junior, antes de despedir contigo y entonces proceder a hacer la pausa comercial para luego regresar y seguir hablando de la serie del Caribe. Solamente despedirme diciéndole gracias a los fanáticos de San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís, a los fanáticos dominicanos. Esta ha sido la mejor serie en los primeros tres días. Por eso, por el apoyo que estamos recibiendo todos los días a casa llena, gente buscando taquillas, gente buscando mercancía en la tienda. La tienda reportó la venta de 6 millones de pesos todos los días. Esto es una locura. La gente quiere estar ahí, quiere comprar cosas. Y bueno, pues el público que viene todos los días y los periodistas que vienen de San Francisco de Macorís, estamos dando una gran demostración de apoyo. Yo creo que el equipo en algún momento lo reconoceremos de otra manera porque realmente así lo merece, no solamente el público, el fanático, sino también la prensa que muchas veces es maltratada a nivel nacional, no solamente en Macorís o en la capital. En todas partes, el trabajo nuestro de un periodista que está aquí a la una de la mañana, a una y media de la mañana, sin tener un compromiso directo con el equipo, como en el caso mío, que también lo he hecho en otras ocasiones, pero hablo de aquel que no lo tiene, que tiene que venir hasta aquí, que tiene que pedir un Uber a la una de la mañana para llevarse dos entrevistas de, qué sé yo, dos peloteros que al final la van a poner en su programa al día siguiente, a darle promoción, a darle un poquito más de atención al equipo nuestro. Todo eso tiene un gran valor, que aunque en este momento uno no lo está mirando directo, pues yo creo que al final de todo esto, con YouTube, con las redes sociales, eso va a quedar ahí por muchos años y nos vamos a dar cuenta de que somos bendecidos como equipo, de que somos bendecidos como franquicia y que aún estando fuera de nuestra ciudad, la prensa de San Francisco, la prensa de Nodés, está viniendo a apoyar y la fanaticada a nuestro conjunto en la Serie del Caribe. Un abrazo fuerte, Riquelmi, y que Dios le pague todo eso y le bendiga a cada persona. Amén, Junior. Un fuerte abrazo para ti también. Esperamos encontrarnos nueve veces el viernes aquí y que sea, si Dios lo permite, ¿verdad?, con el campeonato de la República Dominicana de los Gigantes del Cibao.